Bienvenidos al segundo episodio de MotoGP Bike 99. En este segundo vamos a ver los tipos del circuito. Antes de explicaros los tipos del circuito que vamos a ver, os voy a explicar un claro ejemplo de lo que viene a ser siendo una prueba. Este es un circuito gigante 99 que se compone entre 501 metros y 1 kilómetro de metros por vuelta. En un GP de estas características, lo mínimo de participantes que podemos meter en un tipo de circuito para velar por la seguridad de todos los pilotos y para que ninguno se vea afectado si dobla a alguno de ellos, lo mínimo son 15 y un máximo de 30. Todo ello irá en función de la longitud del recorrido. Si el recorrido está cercano al kilómetro, pues meteremos 30 y si está cercano al 500 metros, 501 metros, pues meteremos 15. Es decir, si el recorrido está en medio de 800 metros, pues en función del número de curvas, del pull de las curvas que se hacen, si son más rápidas, si son más lentas y de la longitud, pues seguramente sean 25 pilotos o 20. Eso ya en función de la característica del mismo. Imaginemos que un gran premio, con una gran prueba, se apunta en este circuito 100 inscritos. Pues se van a repartir en 5 grupos de partidos en 20 pilotos. Es decir, el primer piloto, en tomar la salida en este circuito, al ser una carrera normal, partirá en última posición, en vigésima posición, el segundo en penúltima y el tercero en decimoctava. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Porque las carreras normales, esto es una carrera normal, la verdad y después os explicaré, las carreras normales y las carreras super 99, pero las carreras normales y super 99 son carreras más largas que las primeras. Las primeras son carreras más cortas, más explosivas. Imaginemos, bueno, como he dicho, 20 pilotos, el vigésimo de la crono, pues partirá en primera posición. Así, el del grupo 1 del primero al 20, el grupo 2 del 21 al 40 y así sucesivamente. Vale, esta carrera costaría entre 3 kilómetros y 5, ¿vale? Imaginemos que este circuito mire 600 metros la vuelta, ¿vale? 600 metros desde este punto, que es la salida, completando todo, y la meta del mismo. Este es el paso por longitud. Aquí, por ejemplo, en el circuito pequeño, pequeño de la 29, he puesto un 10. El 10 significa que este paso en rojo es el paso por longitud. Este paso simula una parada en bolsa, que es como la 1 en MotoGP, en el que los pilotos van a tener que pasar obligatoriamente. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo que vamos a ver, son dos pasos por longitud. Normalmente, en las carreras de sprint son uno, en la normal son dos, y en la super 99 son tres. Pero en este caso son dos, al ser normal. Bueno, imaginemos que la carrera, pues eso, cuesta de 600 metros cada vuelta, y se van a dar a completar 6 vueltas. Es decir, 6 por 6, 36, 3.600 metros. Está dentro de este margen. Vale. Ahora bien, en la vuelta 2 y en la vuelta 4 se van a repartir puntos extras. Es decir, se da una primera vuelta, y en la segunda vuelta, cuando los pilotos pasen por aquí, los cuatro primeros van a repartir la siguiente bonificación de puntos 5, 3, 2 y 1, que irán acumulándose de cara en el campeonato. Es decir, la primera meta volante, a ser 600 metros, pues sería aproximadamente en el 1.200, y la segunda sería en el 2.400. Imaginemos que el circuito por vuelta, bueno, pues tiene 1.000 metros, o al fin y al cabo, sería en esos 2.000 metros la vuelta, que son dos vueltas, y en esos 4.000 en la cuarta. Aquí, por ejemplo, si en el caso de 6.000 metros, pues no sería 6 vueltas, porque sobrepasaría ese límite. Entonces sería una máxima de 5. Bueno, los pilotos pasan por la meta volante, y los pilotos tienen que pasar dos veces obligatoriamente por ese paso. ¿Para qué sirve ese paso? Muy importante. Ese paso es un paso importante, porque ahí se puede ganar posición en función de la estrategia de cada uno. Un piloto puede pasar en la vuelta 1 y en la vuelta 3, otro en la vuelta 1 y 2, otro en la vuelta 1 y 6. Eso ya en función de cada piloto. Ahí ya tienen que mirar las estrategias, porque según vayan pasando, la pista se va a quedar libre, no va a haber ningún piloto delante, y van a poder rodar a su ritmo. Y bueno, con todo ello, pues ya mi compañero Juan me va a dejar la cable, y me voy a poner a explicaros los tipos de circuitos que tengo. Bueno, en este episodio número 2, como hemos dicho, vamos a ver los tipos de circuitos, y aquí lo tenemos, circuito pequeño 99, en el que el mínimo de longitud son 40 metros, la máxima de 150, y el mínimo de piloto son 5 y una máxima de 10. Como hemos comentado anteriormente, pues ese 10% en el que se ve en la pantalla, pues es el paso por longitud, si imaginemos si el circuito tiene este 100 metros, cada vuelta, que es la parte pintada en rosa, pues el paso por longitud puede medir una máxima de 10 metros. Esto se hace para que si un piloto que va alineando la carrera, o que va en los primeros puestos, cuando pase por esa longitud, no se vea ni muy retrasado, ni tampoco otros pilotos que van muy por detrás, le puedan doblar. Entonces, claro, cuando un piloto es doblado, aunque sea más rápido, tiene que dejar pasar a los primeros clasificados. Bueno, la carrera de sprint. La carrera de sprint costa de 600 metros a 1 kilómetro. Por ejemplo, si la carrera, como hemos dicho, si la carrera costa de 100 metros, cada vuelta, pues serían, imaginemos, 7 vueltas, 700 metros. Entonces, deberían de pasar una vez por el paso por longitud, y más o menos por esas distancias, a los 200 metros sería la primera movilita a volarte, y a los 400 metros la segunda. La carrera normal, pues serían de una, un mínimo de 1,5 y la máxima de 6 kilómetros. Entonces, si me tocan la vuelta, con una máxima de 30 vueltas. Dos pasos por longitud, y luego otras dos metapuntas. Bueno, el segundo es una carrera más larga, en el que costan de 100 metros, de 6 kilómetros y medio, y una máxima de 5. Este paso por longitud, activa un metapuntas. Vamos a pasar al circuito medio a 99, que funciona exactamente igual, solo que la mínima son 151, 51 metros de longitud por vuelta, y una máxima de 500. En el que se meten ya mínimos de 10 pilotos, y una máxima de 15. Y eso, tenemos sprint, normal, y super 99, cada uno con sus distancias. Y aquí ya me centro en lo que os explicaba antes. En la carrera normal y en la carrera super 99, la parilla de salida está compuesta, todas van a ser así, por tres posiciones por fila. Ahora bien, en la carrera normal y super 99, el orden de salida se va a efectuar en función de la crono, inversamente, a los tiempos inversos a la crono. Es decir, el que haya quedado primero, segundo y tercero en la crono, van a salir último, penúltimo y antepenúltimo. Y así, sucesivamente. En la carrera de sprint, pues serán las posiciones originales a conseguir. Es decir, si un piloto termina la crono en quinta posición, pues va a salir en la segunda posición de la segunda fila de la parilla de salida. Es decir, saldría en quinta posición. Ahora ya pasamos al circuito gigante 99, y son 501 metros de mínimo de recorrido, hemos visto ahí en la pizarra, una máxima de un kilómetro. Y bueno, las distancias son las que se muestran en la imagen, en la que, bueno, cualquier duda, cualquier comentario, o incluso modificación que vosotros veáis oportunes y queréis cambiar, estoy abierto a cualquier posibilidad para mejorarlo, y me lo podéis dejar en comentarios y lo debatimos. Bueno, con todo ello, pues vamos a dejar, a finalizar el vídeo. Un vídeo cortito, de hecho, porque tampoco hay mucho más que explicar. Y bueno, nos vemos en el episodio 3. Un saludo.